El Presidente de la República pidió al Gabinete Económico y Productivo en Nepaera Lempira el desembolso inmediato del bono agrícola a fin de incentivar a pequeños y medianos productores con insumos y recursos necesarios para la siembra. Hoy estoy reiterando la instrucción y el reclamo que le hice al Gabinete Económico, al Ministerio de Agricultura y de igual manera al Ministerio de Desarrollo Económico. El día de hoy a más tardar tienen que tenerme comprados los insumos para mandárselo a los campesinos a lo largo y ancho de Honduras. Y los amigos periodistas que están aquí, díganlo, sáquenlo públicamente para que dejen la parcimonía a esa gente y se pongan a pensar en los que más necesitan que son los productores del campo aprovechando ahorita que ha llovido. El mandatario entregó además bonos Vida Mejor que beneficiarán solo en el departamento de Lempira a casi 29.000 familias, además de apoyar a unos 400 niños y niñas de Lepaera con uniformes escolares. Para mí es un acto de justicia social, desde el gobierno central, desde las alcaldías, desde el Congreso, apoyar al que más necesidad tiene y para eso es el bono 10.000. Vamos a atender alrededor de 500.000 niños en el primer proyecto, El titular del Poder Ejecutivo también anunció la implementación en un corto plazo de otro programa de Vida Mejor denominado Mejores Familias. Mejores Familias también entra a cada familia por la madre, así como el bono 10.000 se lo estamos entregando a la madre. Para 11 Noticias, Quiero Olvera. Muchas gracias al programa.